¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están profesionaditas de YouTube? Yo soy S389 y bienvenidas una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo pues mi experiencia yendo a la tienda de Tony Moly. Primero que nada les voy a mostrar algunas cositas que compré y pues bueno, vamos a empezar. La primera cosa que me compré es esta Apple Talks verde de Tony Moly, obviamente. Esta me costó $210 pesos, no se me hace cara y si tú eres desesperada como yo y no te gusta estar esperando que te lleguen paquetes y demás, de verdad te recomiendo mucho que vayas a la tienda porque el precio la verdad es que no subió mucho, entonces pues sí digo $200 pesos y pues hay que probarla, ya les diré ¿Qué tal? Otra cosa que compré son estas tres mascarillas, esta de vino tinto me costó $12 pesos, esta otra que es de uvas también me costó $12 pesos y esta otra que es de aloe vera me costó $20 pesos, igual, está bastante bien, son las típicas mascarillas que son como una máscara tipo luchador, entonces son mis favoritas de verdad, esas mascarillas. La siguiente que me compré son estas tintas para labios, Estas no son de la marca de Tony Moly, esta es de Twenties Factory, son de este formato, traen 11 gramos, en la tienda tienen un precio de $90 pesos, pero yo me encontré con la sorpresa de que tenían un 30% de descuento, y estas me costaron ya con el 30% $63 pesos, habían varios colores, yo escogí el número 3 que es un naranja y el número 2 que es un rojo, habían azul y amarillo también me parece. Y por último me compré estos dos litlos, igual ya saben que yo tengo otros dos, pero pues bueno, me compré estos, este es el número 07, y este es el número 03, y estos cada uno me costó $90 pesos, cada uno me costó $90 pesos. Y bueno, ya te dan ahí muestras gratis de algo, y en esta ocasión ahí me dieron dos de la Tomatox, que bueno, pues yo ya la tengo, así que los guardaré para cuando se me acaben o algo así. Y pues bueno chicas, como ustedes se podrán dar cuenta en el video, la mitad de la tienda le pertenece a K-pop, y la otra mitad es de cosmética coreana. Si a ti no te gusta el K-pop, pero te gusta la cosmética coreana, sí te recomiendo que te des una vuelta, porque los precios son muy accesibles, y tienes la ventaja de que no tienes que estar esperando un pedido, vas, lo checas, hay probadores, o bueno, muestras que puedes, testear en tu piel y demás, y si te convence, pues al momento te la llevas, ya no tienes que estar esperando un paquete. Igual si te gusta el K-pop, pues bueno, ahí también hay muchas cosas, álbums, posters, fotos, calendarios, playeras, etc, etc, etc. Y bueno, ya por último me queda agradecerle a Aline, me parece que ella es la gerente, o la, no sé, la responsable de la tienda, no sé cómo decirlo, no me acuerdo de qué me dijo, este, agradecerle porque yo me puse en contacto con ella a través de Facebook, para pedirle permiso de grabar en la tienda, y ella la verdad se portó muy amable, y me dijo que sí, que no había ningún inconveniente en que grabara, así que chicas, este, a continuación les voy a poner lo que, lo que grabé. Bueno chicas, esta es la tienda de Tony Moly, de hecho, entrando, subes unas escaleras, entras por un supermercado, que ahorita les muestro, subes, y vas a entrar a una puerta así de cristal, y obviamente, esta es Tony Moly, este, en la parte de abajo, hay como, comedores, está, pues te gusta el K-pop, bueno, es ideal para que te vengas a convivir, este, tenemos varios productos, una sección para caballero, y pues básicamente, voy a dar un vistazo, y voy a ver que es lo que me convence, la Apple Talks, oh, ahí parecen que dan como, faciales o algo, ahorita nos acercamos, a ver si no nos dicen nada, también me parece que hay unos productos, de skin 79, lo cual está súper bien, maquillaje, esos parecen ser unas tintas, así que, los precios me ven bastante accesibles, y bueno, aquí tienes la seguridad, de que por lo menos, todo esto es, 100% original, aquí si no le estás jugando al tanteo, aquí hay varias mascarillas, aquí hay varias mascarillas, mascarillas, y aquí hay varias mascarillas, y aquí hay varias mascarillas, incluso aquí te encuentras, artículos de Kpop, que ahorita les voy a ir mostrando, ¿Sí? ¡Oh, de Big Bang! ¡Yo quiero uno! Bueno, como pueden ver, todavía están organizando algunas cosas. La verdad es que es bastante amplia y con el tiempo obviamente va a ir mejorando, así que si se quieren aprovechar y venirse a dar una vuelta por acá... ...discos, álbums conteros... 100% originales, chicas, por si de verdad les gusta el K-Pop, para que aprovechen y apoyen a sus grupos favoritos... ¡The Newest! ¡Que ya van a estar aquí! ¡Exo! De hecho, la verdad es que sí tienen bastante cosas. Yo realmente pensé que iba a ser... ...horadía más pequeña, estilo... ...Skin 79, pero es que no, está bastante amplia. Tienen bastante espacio para meter muchas cosas. Aquí también podemos encontrar más álbums. De Tim Tam, que acaban de venir. Algunos DVDs. Algunos artículos, posters, tarjetas, cartas, playeras. Termos, por si también les son adictos al café igual que yo, bueno, ya pueden tener su termo. Y bueno, bienvenidas a Tony Molly. A ver, chicas, les voy a mostrar cómo salir para que se den una idea de cómo entrar, ¿ok? Entonces, esta es la entrada de Tony Molly. Hay unas sillas y hay unas escaleras, ¿ok? Subiendo esas escaleras, bueno, bajando esas escaleras en este caso, hay como un comedor lleno de muchas cosas de K-Pop. A ver si no me mato por estar grabando. Es como un club de fans o algo así. Aunque no me crean mucho, es como un comedor donde pueden venir. Y bueno, vas a encontrar este pasillo, ¿ok? Vale, les muestro. Por esta puerta... Por esta puerta es por donde ustedes van a accesar a Tony Molly, ¿ok? Y van a entrar por un supermercado para que no se me pierdan. Es un supermercado y ahorita les muestro la parte de afuera del supermercado. Esto es para que más o menos se ubiquen. Hay una tienda BBB. Y al lado hay un Amart, ¿ok? Es un supermercado de productos Asia. Bueno, productos de Asia. Este es el río Tiber 71. Por aquí es por donde ustedes entran, ¿ok? Aquí, bueno, pueden preguntar o bien ya pueden darse una idea de cómo entrar. Como entrar. Chicas, para que se ubiquen más y mejor... A ver si también me lo agarras un momentito, por favor. Gracias. Ahí esa es la glorieta del ángel, ¿ok? Digo, yo sé que no lo ven porque pues la tapa el árbol y demás. Y obvio no me voy a poner a mitad de la avenida para que lo vean. Pero esa, de verdad, créanme, es la glorieta del ángel, ¿ok? Entonces, básicamente tienen que caminar nada más una, dos... Son tres calles para llegar a donde está la tienda BBB. Y al lado de esas oficinas o departamentos está la tienda de productos de Asia, ¿ok? Para que se ubiquen. Atrás está el ángel. Bueno, pues ya salimos de Omandú. Omandú. De Toni Molly. ¿Qué se llama, no? Sí. Ya salimos de Toni Molly. Este... Pero como podrán ver en el video... Perdón por el ruido. Como podrán ver en el video, pues... Está muy chiquita todavía. Este... Estará acomodando algunas cosas. Pero... Los precios que manejan... La verdad no se me hacen así como que excesivos. O... Exagerados. O sea, creo que están bastante bien. Eh... Algunos, incluso... Durante este fin de semana tienen un 30% extra. En algunas cosas. Entonces... Pues eso se agradece. Este... ¿Qué otra cosa? Lo único que sí está como que medio complicado es... Fue mi primera vez. Entonces... Llegamos. Y fue así de... Esta es la dirección. Y no se ve la tienda, ¿no? O sea, no... No sabíamos si estábamos en la dirección correcta. Entonces... Pues sí te saca mucho de dónde eso. Porque aparte no hay ninguna... Ningún señalamiento donde diga que... Que ahí sí es Toni Molly. Este es lo único que está como que raro. Pero bueno... Pregunta si todo el mundo te sabe decir que es... Subiendo las escaleras. Ah... ¿Qué otra cosa? Creo que no está tan difícil de llegar. Digo, si te guías por Reforma y El Ángel... Llegas bastante... Bastante... Bastante simple. Es... Es fácil de llegar. No te pierdes. Y sí, es dentro de... Del barrio coreano. Así que... También puedes caminar un poquito más... Por ahí... Para que conozcas. Algunos... Tienen comercios... Este... Como estéticas coreanas. Tienen mini supers coreanos. Este... Digo, ya más hacia la zona rosa... Está Omandú, ¿verdad? Pero pues igual... Todo está como que hay muy... Muy cerca... Muy local... Y pues eso está chido. Pues eso también se agradece. Espero les haya gustado este video. Si les gustan... No olviden dejarles su dedito arriba. Y si no estás suscrito al canal... Te invito a que te suscribas en el botoncito de acá abajo... Que dice suscribirse. Y pues si quieres pasar a ver los otros... Los otros videos en el canal... Pues también. Y bueno chicas... A las nuevas suscriptoras... Ya saben... Bienvenidas. Gracias. Muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.